La artista uruguaya fue sorprendida por su esposo Leandro Herrera con un regalo poco usual. En medio de la temporada de verano, y en tanto se encuentra en Mar del Plata haciendo el plan en el Teatro Santa Fe, Mónica Farro celebró su cumpleaños número 48 de una manera muy especial. La actriz y bebé recibió la visita de su marido, y juntos celebraron una nueva vuelta al sol. Es que, tal como se vio a través de las historias de Instagram, la artista uruguaya fue sorprendida por su pareja, el personal trainer Leandro Herrera, con una original y particular torta para que sople las velitas al tiempo que, por videollamada, la saludaban sus suegros. En las imágenes se puede ver como el esposo de Mónica la agasaja con lo que simulaba ser un pastel. Lo cierto es que, teniendo en cuenta la filosofía de vida, abocada al entrenamiento y alimentación saludable que lleva adelante la actriz, su marido reemplazó a la torta por una lata de atún. Luego de que Farro vida los tres deseos, el matrimonio siguió celebrando en un parador de la feliz ya que Herrera también había cumplido sus 37 años dos días antes. Nos fuimos a la playa y lo pasamos ahí. Él vino por nuestros cumpleaños, detalló la vedette en diálogo exclusivo con paparazzi. Asimismo, Mónica compartió, me regaló zapatillas, una mochila y todo cosas para el gimnasio. Sin dudas, la pareja es fan del entrenamiento y por eso no solo van por ese lado a la hora de hacerse un presente sino también para representar la torta de cumpleaños. Finalmente, Leandro subió un vídeo de la artista uruguaya vestida de entrecasa, sonriente y celebrando la vida al tiempo que manifestó sus sentimientos hacia su esposa. Te amo hermosa, lanzó Herrera, enamoradísimo de Farro. Leandro subió un vídeo de la artista uruguaya vestida de entrecasa, sonriente y y leandro subió un vídeo de la artista uruguaya vestida de entrecasa, sonriente y y Gracias.